¿Quién sale pesado por aquí? ¿Quién sale pesado por aquí? ¿Quién sale pesado por aquí? ¡Hadlos con muy buen humor! ¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, pues estoy preparando el desayuno de Martina que parece que se ha vuelto como un poco rutina esto porque es que no quiero otra fruta que no sea mandarina así que poco a poco le voy introduciendo frutas aunque no le gusten, siempre se la pongo para ver que que se vaya habituando a verla y a comerla porque aunque sea un poco que coma, ¿sabes? Pero bueno, esto le voy a poner una galletita Ya vas a desayunar, mi vida Mira, mira lo que tienes ¡Mandarina! Ya va, si es que le encanta la mandarina Venga, vamos Vamos a la trona ¡Ay, qué sueño! Mi hija, pues te has levantado a las 11 de la mañana ¡Vamos! ¡Corre! 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 De la galleta pasa, es lo último que se come siempre se come primero la fruta Lo que hago por la mañana es sobre las 9 de la mañana darle un biberón pero nada más tomarse el biberón se vuelve a acostar o sea, como que se hizo una sista mañanera Luego ya cuando se levanta, que se ha levantado ya a las 11, 11 y media pues le pongo... Sí, a las 11 y media se ha despertado Le pongo como, por así decirlo, un almuerzo que es la fruta con una galleta a veces una tostada otra... un yogur otras... bueno, depende del día y nada, pues eso Bueno, ahora está comiéndose la fruta Primero las exprime todas ¿Verdad hija? ¡Ah! ¿Sí? ¿Está buena? Encima, como está así con los dientes de abajo al verla fresquita se la toma mejor ¡Mmm! ¡Una cuchara! ¡Y un cucharón! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara! ¡Qué da para latir! ¡Nadie para no salen el sol! ¡Siempre está haciendo una fiesta! ¡Bravo! ¡Nos siete millones de historias que acaban en una sonrisa! ¿A qué recientes se está pasando a San Ytor? ¡Lo fú! ¡Porque se me permite y se me permite! ¡Oh! ¿La vuelta otra vez? ¡Chupletillas! ¿A que no sabéis lo que estaba haciendo ahora mismo? estaba grabando un vídeo muy deseado que tiene que ver con esto bueno seguro que ya lo habéis adivinado el caso es que voy a tardar un poco en subirla porque como que quiero hacer un poco la evolución también de un mes de la dieta por así decirlo que llevo en la dieta para que podáis ver los cambios si a mí me está funcionando o no me está funcionando tanto no sólo en kilos sino también en centímetros que también es lo que cuenta porque a veces no perdemos lo que es peso pero sí que perdemos centímetros entonces está también guay saberlo porque aparte de dieta estoy haciendo algo de ejercicio como ya sabéis entonces pues no sé quiero hacer este vídeo bien hecho para que también vosotras veáis que no sólo es peso no sólo es dieta es ejercicio también es tener mucha fuerza de voluntad y que si queréis podéis porque si yo puedo o sea que yo soy una persona que me encanta comer por así decirlo y no tengo fuerza de voluntad pues imaginaros o sea si yo puedo y os lo proponéis podéis todas así que estoy haciendo este vídeo que lo quiero hacer muy bien hecho quiero pues eso que vayáis viendo mi evolución semana a semana entonces voy a tardar un poco en subirlo pero bueno creo que la espera merecerá la pena no así que eso es lo que he estado haciendo hasta mañana básicamente he estado grabando y jugando con la pequi y tal que la pequi ya tiene entre hambre y sueño así que la voy a dar de comer enseguida ponerme este sujetador deportivo me recuerda mucho a cuando estaba embarazada y me hacía mis vídeos de embarazo es increíble de verdad me trae unos buenos recuerdos me pongo hasta melancólica chicas la rutina para comer va a tener tortilla de patata que le hizo hoy a la abuela y chicha que sobró así que como ha sobrado pues nada para comer hoy la tiene vamos a comer ya que esta niña está muerta de hambre así que Yareko, yareko 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 Ropilá 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 Diga lo que voy a hacer Ropilá 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 Mira Ropilá ¡Corre! ¡Corre! ¡Muerte! 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 pellete ¿A mí? ¿Para mí? ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! Ahora cuando lleguemos al ascensor te voy a coger Y te voy a poner en el carrito Venga pelos locos Bueno cuchupletillas, ya estamos en la calle al final Me he retrasado, o sea, tenía que haber bajado antes Pero entre unas cosas y otras, entre... Mira, he tenido que poner una lavadora Que justo cuando salgo de casa empieza a sonar Pi, 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 pi O sea, que ya ha terminado la lavadora La he tendido, he subido un vídeo El vídeo para hoy, obviamente Que si no, mis cuchupletillas se me quedan sin vídeo Y eso no puede ser Luego Eh... Justo cuando vamos a salir Por la puerta también veo que Martina se había hecho caca La tengo que cambiar Vamos, que entre unas cosas y otras Estaba todo Todo en mi contra para salir de casa hoy Pero bueno, al final cuchupletillas No hace mal día O sea, hace como 13 grados Que no se está mal O sea, no hace calor Pero tampoco hace un frío de la leche Si está bien Se puede estar en la calle Y el caso es que primero Iba a venir mi abuela a casa Iba a tomar un café con nosotros Y tal Y la he llamado y digo Oye abuela, al final vas a venir Dice Mira hija, es que parece que va a llover Hace frío Luego entre que voy vengo a mi casa Y yo la entiendo a la mujer Porque luego a lo mejor se va de aquí A las seis y media De mi casa Que ya ha anochecido Ya empieza a hacer frío Y no porque mi abuela está un poquito a catarra Y no quiero que tampoco vaya más Así que le digo Bueno, no pasa nada Porque voy a bajar al parque con la niña Y me ha dicho Bueno, pues si eso quedamos en el de aquí En este que veis aquí atrás Que es el que llevé ayer a Martina Que nos pilla como a media A medio camino, ¿no? Nos pilla entre su casa y la mía Y bueno, pues así Luego si no La acompaño yo a su casa Y así la mujer pues no va sola Que a mí me da igual, la verdad Como a mí me gusta andar Y como tengo que andar Yo no tengo problema de ninguna clase Lo que pasa es que Normalmente suelo entrar por la entrada de ahí atrás Que es la que mejor me pilla a mí Pero hemos quedado en la entrada de adelante Que le pilla mejor a mi abuela Así que nada, cuchofletillas Vamos al parque con la nena Que le he traído su perrito Para que lo pasé Porque últimamente lo pasé a por casa Y digo, a ver aquí Si le hace tanto caso como en casa Así que se lo he traído Para ver, para jugar Y mira, por lo que veo el parque Está sin gente, sin niños Si es que es lo que os decía antes El otro día Si es que los niños a estas horas Están haciendo deberes en su casa Madre mía la polémica que creo A veces tengo ya hasta miedo De abrir la boca Y de exponer temas Porque la gente se me come Se come, me come Escucho letillas De verdad A veces que tengo digo Hoy no abro la boca O a veces quiero exponer algún tema Y digo Malo, malo Este tema no Este tema no Tema lactancia Gente que me dice Habla también del biberón Es que también el biberón Crea vínculos Bueno, o sea En fin Hablo de lo que hable Siempre voy a meter la pata Cuchu letilla Ya no sé qué hacer No me miréis con malos ojos Por favor No, de verdad O sea Y en ningún momento Me quise meter con los profesores Es más O sea Yo pienso que los profesores No tienen culpa de nada Sino del sistema educativo Y es mi punto de vista Es lo que yo pienso Pero hay gente O sea Porque yo intento Hacer los comentarios O sea Contestar comentarios Cuando acuesto a la niña O cuando estoy con la niña Pues Encima Normalmente siempre Contesto comentarios Cuando estoy con la niña Y muchas veces Quiero contestar Todos los comentarios Entonces escribo Deprisa y corriendo Muchas veces El traductor del móvil Hace lo que le da la gana No pone acentos Se salta comas O sea Mil cosas O corrige lo que le da la gana Y ya la gente Pues sí Algo mal Tuvimos que hacer Los profesores contigo Para que cometas Tantas faltas de ortografía En fin O sea Sin comentarios Que yo sé Que cometo faltas de ortografía Y que muchas veces Me explico como el culo Pero tengo el mismo derecho De dar mi opinión Sobre el sistema educativo Al igual que lo tienes tú Es así Es así Porque El sistema educativo es español Es para todo el mundo Y yo pues He sido también estudiante Entonces Digo lo que pienso Lo que hay Lo que hay Es lo que hay Lo bueno es saber Hacer crítica A una misma Y también Saber A lo que te expones Y yo sé pues Que cometo ciertas faltas de ortografía Que hago laísmo Porque en Madrid Es mucho de hacer laísmo Y yo sé que lo hago O sé que a veces Pongo H donde no va Pero Bueno oye Yo tengo mis estudios Que algo es algo Algo es algo Que tampoco soy aquí Cortita Así que nada Voy a esperar a mi abuela A ver si viene la mujer Oh pobre perrito Wow 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 Marti mira a la abuela Mira Mira a la abuela Bueno Arranca con mucha fuerza Pero Ay mi niña Ay mi niña chiquitina Ay madre 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 Ay Ay mi niña Pucho bretillas Hemos tenido que entrar Mi abuela y yo Al burger king Porque Me ha entrado Como se llama Una Urgencia de mujeres Así que Me tengo que cambiar Por lo menos Es el burger king Más limpio Que he visto Hasta ahora Nosotros cuando sea Más mayor Más mayor Venimos aquí ¿Vale? Ay Ay Gracias Gracias Por lo menos huele bien El café No como el del McDonald's ¿Era? Que por lo menos huele bien No como el del McDonald's El McDonald's es que me sabe a A agua Hemos tomado café El del McDonald's es agua Hemos tomado café Con unas pesadas Que es lo que merendamos Ahora Venga ven Un yogur Y una pera Pero bueno La pera No le gusta Es que la fruta Últimamente no la quiere O sea Ha comido cuatro mordiquitos Si no quiere más Mandarina esta mañana Toda la que quieras Hoy 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 Porque mandarina Toda la que quieras Pero No No quería Vamos a subirnos Es que ¿Tú te crees Los pedazos de Son muy altos Para ellos Para los chiquitines Sí Vamos a tirarnos Por aquí Una Dos Qué risa Qué risa Te da Sinvergüenza ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Están corriendo Es que esos nenes Son muy grandes Son muy grandes ¡Vamos! Digo, abuela, que ya me podéis haber comprado uno así de pequeña. ¿Por qué? Un perrito con un... con... ¡Ah! ¿A que sí? Pues si es que el tuyo era mejor, era el más chulo porque te lo ponías como a ti te gustaba. Es que yo solo paseaba una cuerda sin perro y sin nada. Yo me imaginaba el perro y ya está. Por eso, mejor que lo tuyo era imposible. E iba con la calle con una cuerda. Claro. Y la gente me preguntaba qué llevaba ahí. Mi perrito. O mi perrito. Pues claro. Si ellos no lo veían era su problema, ¿verdad? No digas que no era mejor. Oye. ¿Por qué esto? Patito, patito, patito. Mira, abuela, a ver si te va a picar. ¡Ay, el patito! Mira. Échale tú uno. Toma. Toma, patito. Hola. Te parece una gallina de agua, ¿no? Ese es el que vuelve. Le tiene miedo todo. ¿Ves? Es que es como... Mira las plumas. ¡Eh! Pero bueno. A ese no le doy ya más. Tómalo. A este. Tiene cogido al perro ahí dándole un abrazo. Y luego tiene a la bolsa. Policita. Mira, Barbie. ¡Ay! Vamos a darle. Mira. Así. ¡Mamá! Tira el otro. ¡Uy! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Le has asustado, le has asustado. ¿Qué te ha hecho, hija? ¡Ay! 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 ¡Jádele conmilla normal! ¡¡Pero así! ¡A lanzárselo! ¡Así! ¡Ay! 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 Sí, es que así sí que te pican. Tírale, hija, tírale. No quiere, no quiere, se lo está comiendo. ¡Ay, ay, madre, madre! Lo que le hacen los patitos. Los yalos no los deja ninguno, pobrecita mía. ¡Ay, ay! Dígues, hija, cómetele tú. ¡Hombre! Se va a comer los patos todos. Martí, toma. Martí, mira, Martí, ya no hay más, hija, ya no hay más. Ahora te compró. Despacito, loca, loca, despacito. ¿Quién es? ¿A qué te sabes quién es? Mira a ella cómo va. El nene. El nene. Te encontré una vez en el Carrefour, ¿verdad? Sí, hola, preciosa. ¿Y te vienes conmigo? Bueno, ella se va con todo el mundo. Vamos a ver, Alina. Alina, mira, a ver. Alina, ¿qué tú sabes quién es? Sí, yo me la encontré. Es que mucha atención empieza. Os encontré en el Carrefour una vez. Con tu marido. Martina, el gorro es del nene. No pasa nada. Ay, mira. Cuidado, cuida las manitas, los ojos. Ay, la nena. Nena. Ay, porque Martín, cuando ve un nene ya... Se vuelve a... Nene. Ay, qué amor. ¿Cómo la quieres? Ay, qué amor. A ver, ¿le das un besito? Mi chupete, mi chupete. Martina, dale un besito. Abrázala, Alina. Ay, qué besitos. Pero cuánto quieres que te quieran. Con la nena. Mira la otra. Ay, si es que la otra también quiere. La otra también la gusta. Ay, ay, la mía, la mía, la mía. Mira, 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 mira. Bueno, pues nada. Pues nada, bueno, una o la otra lleva a la... Sí. Bueno, cochobletillas, pues ya hemos llegado a casa hace un ratito. Nada, muy, muy, muy poquito. Y nada, pues solamente hemos dado una vuelta. Y lo único que hemos comprado hoy han sido este chupete, ¿vale? Que son de la marca Swaggynex. Que son así, ¿vale? Son... Es como este, porque lleva Martina usando como 5 o 6 meses los mismos chupetes. Y creo que ya es hora de ir cambiándolos. Entonces, poquito a poco estamos cambiando todos los chupetes. Que todos los chupetes de Martina tienen que ser así. De silicona y aplanados. Y solo los encontramos de esta gama de Swaggynex y los de... Y los de Avent. Porque los de MAP no los venden en farmacia. Por lo menos aquí no hemos encontrado todavía ninguno. Así que... Y luego cogerlos por internet. Nos cuesta casi más los gastos de envío que lo que valen los chupetes. Así que... Seguimos buscando de este estilo. De Swaggynex. O de... O de Avent. Justo viene por la puerta, papá. ¿Quién ha venido? Mira, papá, lo que tengo. ¡Un pupil! Da un besito. Da un besito a papá. Da un beso a papá. Un besito. Un besito a papá. No me toques la rodilla, te dice. Sé que es la que le voy a quitar su chupete. ¡Lo quiero estrenar ya! ¡Lo quiero estrenar ya! Toma, si estás igual, hija. No. A ver si no lo soy igual. No es mentido. ¿Y ese popper? Se la compra mi abuelo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Nada, hemos ido a dar una vuelta. Hemos ido a dar de comer a los patos. ¿Otra vez? Sí, pero con mi abuela esta vez. ¿Están los patos altos? ¡Uy! ¡Otra vez! ¿Están los patos altos de comer? Mira la matita. ¡Otra vez tú aquí! Me dio es encantado. Tira un besito. Así. Así.